La noche del viernes 7 de junio la comunidad se congregó en la parroquia para la Eucaristía de inicio de la fiesta presidida por el Obispo Monseñor Isauro Covile Linfati y con celebrada por el párroco el padre Christian Schroeder junto a los diáconos Sebastián Encalada y Sergio Fernández. La misa culminó con el tradicionalizamiento del pabellón en el frontis del templo, un acto que simboliza el inicio oficial de las festividades. El sábado 8 de junio las actividades continuaron con el parabién en la ermita del Cerro Sagrado Corazón de Jesús, donde los fieles se reunieron para pedir bendiciones y protección. A las 14 horas, la entrada de los bailes religiosos llenó de vida y color la iglesia y la plaza de Pozo al Monte, con danzas tradicionales que reflejaron la profunda fe y cultura de la comunidad. Por la noche la misa de vísperas reunió nuevamente a los reñigreses en una celebración llena de espiritualidad presidiendo una noche vibrante de danzas y colores. El domingo la procesión recorrió las calles de la ciudad con imágenes religiosas y devotos caminando junto en un acto de fe y esperanza. La llegada de la procesión al templo marcó el final de la festividad, despidiéndose hasta el próximo año. Monseñor Codil y Lenfati en su homilía resaltó el valor de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la importancia de mantener viva la esperanza en la comunidad. Con Jesús caminamos en oración hacia la gran esperanza, enfatizó, invitando a los fieles a fortalecer su fe y unidad. El padre Christian Schoeder, emocionado por la participación y el fervor de los peligreses, destacó que estas celebraciones no solo refuerzan la espiritualidad de la comunidad, sino también los lazos de fraternidad. La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de Pozo al Monte concluyó con un profundo sentido de devoción y unidad, afirmando su compromiso de seguir caminando juntos con fe y esperanza hacia un futuro lleno de promesas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!